El doctor Carlos Muriel, abogado de profesión quillacolleño, marca registrada, junto a el doctor también abogado René Fernández, hoy concejal de Quillacollo, quillacolleños los dos, para hablar temas acerca de la cotidianidad de Quillacollo. ¿Cómo está Quillacollo, Carlitos, en este 2019? ¿Cómo entramos, con pie en derecho o izquierdo? Bueno, primeramente agradecerte por la entrevista, querido Vitor Hugo. Es un placer poderte ver en Quillacollo y siempre comentando temas de Quillacollo. Tú, como ves, Quillacollo está atravesando una situación crítica, tenemos más representantes, representantes que no hacen las cosas bien, nuestras autoridades de la noche a la mañana se cambian, son gente que no gozan de legitimidad y es una pena que a esta altura siguen habiendo este tipo de abusos, como si no debería de haber ese respeto hacia la población por parte de esta gente. Creo que hay, hoy más que nunca, hay un abuso hacia la población porque no hay gente idónea. Muy bien, René, ¿cómo estás? Como un ciudadano más, no te vamos a pedir la opinión como concejal. ¿Cómo ves, con ojos de ciudadano, Quillacollo, el transporte, el aseo, la organización, la educación, todo esto? ¿Cómo estás? Víctor Hugo, muy buenos días. Un saludo a todos tus seguidores. Sabemos que son miles. Te agradezco por la entrevista. Como quillacolleño más, veo con mucha pena lo que pasa con nuestra querida Quillacollo. Lamentablemente, en los últimos 30 años no hemos tenido autoridades que sepan darle un norte. Todos han venido a improvisar y la planificación la han dejado para tercer lugar. Producto de eso tenemos el caos en el tema del transporte, unidades educativas que se construyen sin ningún tipo de planificación, la terminal actual construida a capricho de algunas autoridades en un lugar que es inviable para su funcionamiento. Definitivamente nos falta gente comprometida que se vincule en el tema político porque también esa es la culpa. El ciudadano que no quiere intervenir en política tiene la responsabilidad también por haberse hecho a un lado. Cuando el buen jugador no quiere participar en la selección de su país, permite que los suplentes o los terceros, tercera categoría, ingresen a ocupar esos lugares. Y eso es lo que está pasando con la política en Quillacollo. A consecuencia de que yo tenemos una ciudad totalmente postergada. Entran varios alcaldes, varias autoridades, Carlitos, y siempre se escucha de que extorsión, robo, diezmo, dinero, videos, audio. ¿Será posible llegar a tal extremo? ¿Estamos tan, tan necesitados de robar? Sí, Víctor, yo creo que este es un tema de formación. Hay gente que no tiene como principio el servir a su población y piensan que esto es al asalto y es a enriquecerse. ¿Me entiendes? Y ese es el problema. Entonces la gente que compite actualmente en la política o viene a estos cargos, no viene con la firme intención de hacer servicio a la población. Entonces hay otras formas de lucrar, no es beneficio propio. Ese es el problema. ¿Cuál sería la solución, René, como un ciudadano más? No estamos hablando con el concejal, estamos hablando con un ciudadano. ¿Qué podríamos sugerir? Yo sugeriría, por ejemplo, educación, salud, transporte. Tres temas muy importantes que habría que trabajar permanentemente. Y también, sin dejar de lado Urcupiña, ya faltando un mes de Urcupiña, todos nos movilizamos, pintamos, rompemos las calles y todo aquello. Oruro nos lleva 100 años en eso, pienso, es por decir, no es un poco exagerado, pero hay muchas cosas, ¿no? Yo sugeriría trabajar en esos aspectos. ¿Qué sugeriría, René? Yo creo que todas las autoridades municipales de la gobernación y del nivel central, los tres estamentos, deberían, de manera conjunta, trabajar en hacer de Kiriakoyo una ciudad turística. Tenemos todos los atractivos para poder hacer trekking en la montaña del Tunari, para poder visitar Misikuni con ese enorme reservorio de agua, y trucha, además, tenemos las aguas termales de Kiriuni, tenemos la laguna de Cotapachi, que bien se puede explotar, se puede recuperar, pero además, lo fundamental, tenemos a la virgen de Urcupiña, que atrae todos los días a cientos y miles de peligreses. Y lamentablemente, no nos ponemos en campaña para hacer de Kiriakoyo una ciudad turística. Si pensamos en turismo, el transporte va a estar adecuado al turismo. Si pensamos en turismo, el comerciantado se tiene que adecuar al turismo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la única tabla de salvación para Kiriakoyo es el turismo. No hay espacio para ser empresariado, no hay donde vengan nuevos emprendimientos empresariales. Lo único que tenemos hoy en día es el turismo y la presencia de la Virgen en Kiriakoyo. Gracias a Dios. ¡Gracias!